Deja que la vida te sonría Deja que el dolor se vuelva nada Déjate llevar por tu corazón Dale paso a tu alma en el amor Deja que tu risa se dibuje No pierdas tu tiempo sin remedio Ya está brillando el sol Levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Deja de llorar Y aprende a luchar La vida tan sola es un momento No te dejes vencer Y mira lo que ayer se te escapó Como si fuera el viento Deja que el amor Vea el sol nacer Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás No te arrepentirás Tendrás para vivir Buen alimento Deja que el amor De su abrigo Haz de la amistad Lo que me ha pedido Tendrás para vivir No te levantarás No hay vuelo para andar Para tener algo Que contar Deja de llorar Y aprende a luchar la vida tan solo es un momento, no te dejes vencer, y mi ardor de ayer, se te escapó como su hirviento, deja que el amor rie al sol nacer, deja que aflore el sentimiento, mañana llena verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir un buen alimento, mañana llena verás, no te arrepentirás, tendrás para vivir un buen alimento. Gracias. 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 Gracias.